Ojos tienes, debajo de esas rocejas, debajo de esas rocejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera me arrepadean. Mareña, salero, salero. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Madre ni hasta hermosa Y de ti, de ti hermosa Que eres linda y hermosa Que eres linda y hechicera Como el gano de una rosa Si por pobre me desprecias Te ofrezco razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Al cambio de mi pobreza Madre ni hasta hermosa Besar tu labios que hicieras Besar tus labios que hicieras Que eres linda y hermosa Que eres linda y hermosa Que eres linda y hermosa Como el campo de una rosa Como el campo Que eres linda y hermosa De una rosa Que eres linda y hermosa